Trabajadora de los hoteles de Long Beach, California, reclaman que sus denuncias contra huéspedes abusadores no son tenidas en cuenta por los directivos de las empresas para las cuales trabajan y aseguran que casi el 90% de los casos no son reportados. Juan Carlos González nos explica por qué. En pocas ocasiones se escucha sobre abusos sexuales de los huéspedes en contra de los empleados de los hoteles. Rosa de vez en cuando debe llevar alimentos a las habitaciones y recuerda una en particular. Inmediatamente cuando yo lo vi, él estaba tomado y luego solamente tenía una toalla en el cuerpo. Estaba prácticamente desnudo. Por suerte no pasó mayores, pero asegura que sus compañeras, quienes trabajan en hoteles de la ciudad de Long Beach, viven muy seguido situaciones peores. Las housekeepers cuando van han visto que los hombres están desnudos, se están masturbando, se están tocando sus partes privadas. El problema, según este activista, es que solo se entrena a los trabajadores para combatir el abuso entre ellos mismos, pero no para defenderse en estos casos. La verdad es que no hay un procedimiento claro acerca de cómo tratar con estos temas, acerca de si hay acoso o abuso de un huésped hacia un trabajador. No hay algo claro. Agrega que la ciudad de Long Beach atrae cada año a un gran número de turistas y que los abusos deben terminar. Uno de los problemas que existe es que es un tema del cual se habla muy poco. Las trabajadoras casi no se quejan y esto debido principalmente al temor que tienen. Aseguran que casi el 90% de los casos no son reportados. Si lo hacemos, no nos lo creen o piensan que nosotros somos las culpables o que provocamos estas situaciones. Por eso están pidiendo a las autoridades que hagan algo al respecto. Si tengo conocimiento que es un tema nacional, no solamente en los hoteles aquí en Long Beach, sino que es un tema nacional y es algo que se debe de arreglar. El primer paso, dice este concejal de la ciudad, es entablar pláticas con los directivos de los hoteles. En Long Beach, California, Juan Carlos González, Univision.